El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida. Bienvenidos a paso a paso, que bueno encontrarnos de nuevo, saludamos a todos los que están ahí frente a la pantalla, los que acaban de almorzar, de tomar algo, tomar el desayuno, ustedes saben cuánto porcentaje de gracia tienen lo que acabaron de comer, cuánto sodio tiene lo que le dieron a su hijo, ni siquiera miraron la etiqueta, nunca miran una etiqueta cuando compran un alimento para sus hijos o para ustedes, pues bienvenidos hoy a paso a paso. ¿Cómo vamos? Las etiquetas de los alimentos, buenas tardes para todos, ya hicimos un programa de las etiquetas en los niños y entendimos que eso no se debe hacer, pero curiosamente y contrario a esa postura, aprender a leer las etiquetas de los alimentos que consumen nuestros hijos, bueno en general todos, pero este programa se dedica, es al bienestar de ellos y de las familias, pues es bien importante, ¿por qué? Lo vamos a aprender hoy, además de aprender por supuesto a leer una etiqueta, eso tiene demasiada información, uno a veces la mira y solo mira las calorías y dice, no, esto tiene mucho, esto tiene poco y listo, pero de ahí para allá lo que usted decía, cuánto sodio, cuántas vitaminas, qué vitaminas necesita más un niño, este alimento debe ser rico en qué, qué estoy buscando que le aporte, no se trata de irnos seis horas al supermercado a leer todas las etiquetas de todo lo que vamos a comprar. Hay que ir al mercado con traductor ya, no, tampoco, tampoco. Pero si hay unos productos que regularmente echamos en el carrito de mercado que creo que podemos empezar a desechar una vez tengamos la conciencia de qué traduce todo eso que llevan en sus etiquetas. Yo sí he mirado las etiquetas de unos alimentos y me llama mucho la atención porque ahí se traslada una frase de todas las mamás, las etiquetas de los alimentos las hace una mamá, porque todas las mamás le dicen a uno coma ligero, coma rápido, y usted no ha visto las etiquetas, consumas en el menor tiempo posible. Entonces eso es de una mamá, ¿en cuánto está el récord, por ejemplo, del que coma papitas más rápido? Pues todas dicen lo mismo, cómase en el menor tiempo posible. No, no tengo ni idea. Ah, bueno, hay que averiguarlo entonces. Ayer aprendimos a leer con los niños, hoy vamos a aprender a leer por los niños las etiquetas de los productos para que, como dice Moni, no haya necesidad de ir a mercar con un traductor ni con un nutricionista, sino que podamos al momento de hacer la selección escoger lo mejor para ellos y para nosotros. Si tienen dudas, preguntas con respecto a algunos alimentos, este que frecuentemente le dan a los hijos, hay unas marcas bastante tradicionales que uno cree que lo que está haciendo es bien y resulta que no es tan bueno. Y bueno, vamos a ir como descartando según los contenidos y las vitaminas y los elementos, si es que se dice así, que pueda tener las sustancias de alguna manera para que todos entendamos qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que están comiendo nuestros hijos. La línea. 268-6033. 268-6033, para que nos llamen a contarnos sus inquietudes, sus experiencias, hay veces hay gente a la que no la llaman y entonces preguntan por qué. Es el caso del video que vamos a ver a un director técnico, le preguntamos por qué no había llamado a un jugador para una semifinal de baloncesto. Y la razón es muy sencilla, ese jugador iba a ser papa y miren que explicación tan bonita. Trener, ¿y cómo vertinat, que Augusto Lima išvažiavo serios metu, gimia vaikas, todo lo que se dice, pero ¿y cómo vertinat, que él išvažiavo palyko a la команда? ¿Y cómo vertinu? Sí. Pues yo leidau išvažiuo. ¿Y cómo vertinat, que él es un jugador para una semifinal de baloncesto? No, pusfinalis yra svarbu. Pusfinalis. O kam jisai yra svarbu? O man svarbu. Kuliai. Svarbu. Tu matėk, kiek žiūrovų. Svarbu. Man svarbu. Ar žmogui, tai tu kaip vaiką pirmą savo pamatysi, tai tu suprasi, kas yra gyvenime svarbiausia. Ateik su manim pašnekėti tada. Nes nieko negali būti didingesnio pasaulyje kaip vaiko gimimas. Patikėk manim. Nei titulai, nei niekas. Augusto Lima yra dabar padanguose antie emocija. Aš labai jaujose uži. Aš labai jaujose antie emocija. periodista, pues, hacer la pregunta frente a una semifinal, que es algo bastante importante. Y, pues, vaya respuesta. Así es. Bien, bien. Punto pa' ese entrenado. Y punto pa' los papás. Vamos a empezar a hablar de nuestras etiquetas, cómo leerlas, con nuestro experto hoy en Paso a Paso. Hoy nos acompaña Nora Patricia Álvarez. Ella es nutricionista. Nora, bienvenida de nuevo. Ya habías estado con nosotros por acá. Ya habías estado aquí. Qué bueno que repitamos esta experiencia para hablar hoy de ese tema. Yo creo que son muy pocos los papás que realmente se han fijado. Yo confío, yo. Etiquetas, poco a poco. No, mira el precio. Pero la etiqueta, pues, del producto, como que muy pocas veces. Norita, gracias por estar acá. Ay, no, a ustedes por la invitación. A mí me encanta. Es una introducción básica. Porque, pues, por estos días uno siempre escucha a las mamás muy preocupadas y también en los medios de comunicación, los anuncios publicitarios y demás, hablar de alimentación saludable. ¿Y eso es qué? Bueno, cuando nosotros estamos hablando de alimentación saludable, lo que estamos diciendo es que es aquella que cubre las necesidades de energía y de nutrientes para un periodo de la vida particular, ¿cierto? O sea, el embarazo, la lactancia, el deportista, que es completa, o sea, tiene todos los grupos de alimentos, que es equilibrada, entonces tiene grasas, proteínas, carbohidratos. ¿Cuántos grupos de alimentos son? Ocho. Son ocho. Es decir, nosotros tenemos grasas, proteínas, carbohidratos, frutas, verduras, leguminosas, queso y sustitutos, y dulces y azúcares y el grupo de las grasas. Entonces, ahí se han ido, pues, como repartiendo los grupos. Lo ideal es que cuando una persona quiere consumir una alimentación saludable, hay que consumir todos los grupos de alimentos de donde va a obtener todas las calorías, las proteínas, grasas, vitaminas y minerales para ese proceso fisiológico en el que está en determinado periodo de la vida. Eso es una alimentación saludable. No es lo que tenemos como en el imaginario de chau grasas, chau dulces, chau pasteles, chau croissants, chau pan de bonos. Pero es que yo creo que hay como una equivocación de nuestra parte porque uno necesita grasas y necesita azúcar y uno muchas veces lo que no es eliminarlas por completo y tampoco es el caso. De hecho, hay una particularidad y es que los niños expresamente necesitan un porcentaje de grasa superior a la que necesitamos los adultos. Porque en el periodo de formación en el que ellos están, el cerebro necesita ácidos grasos. Entonces, si un niño no consume grasas en la primera infancia, específicamente en los dos primeros años, pues va a tener deficiencias a nivel neurológico. Entonces, si un niño, por ejemplo, deportista no consume carbohidratos, no puede ir a hacer ejercicio. Entonces, no es decirle no a ciertos alimentos, sino la cantidad de alimentos que se consumen. A propósito de cantidad, es otra de las grandes dudas de las mamás, básicamente, porque no sabemos qué cantidad darles. Es decir, antes de que empiecen como todo el desarrollo del lenguaje, uno asume que quedan llenos o que quedan con hambre. Pero, ¿cómo calcular las porciones que les damos a los hijos? Ustedes no han notado que la mayoría de las mamás siempre creen que los niños quedan con hambre. Sí, siempre hay que requintarlos. Eso es como una particularidad de las que somos mamás. Entonces, uno es encima del niño, ¿por qué no comes otro poquito? Pero comete todo lo que te servía en el plato. Una de las cosas importantes es que el tamaño y la cantidad de las porciones, nosotros las tenemos en la mano. Y yo creo que eso ya es muy educativo para los papás. Entonces, yo a los papás les digo, la porción de carne o de proteína es el tamaño de la palma de la mano sin los dedos y del niño, no del papá. O sea, esa es la porción para el niño. De hecho, para nosotros los adultos también es lo mismo. Cuando te vas a comer una porción de carne, pollo, pescado, es el tamaño de la palma de la mano sin los dedos. La mía es chiquita, pero gruesa. La mía es chiquita, pero gruesa. No estamos hablando del grosor, sino del tamaño. Entonces, eso equivale a una porción más o menos de 80 a 100 gramos. Las verduras, por ejemplo, son dos palmitas de las manos juntas. De los niños. De los niños, obviamente. ¿De quién se la vaya a comer? De quién se la vaya a comer. Si, por ejemplo, son las harinas, normalmente es el puño, ¿cierto? O sea, uno mira el puñito del niño y con eso le da que en promedio son dos, tres cucharadas o puertas de arroz a lo máximo. Por ejemplo, cuando son las frutas, normalmente dependiendo de la edad, al principio puede ser un cuarto de fruta, media fruta, la porción de la fruta entera. Las grasas, por ejemplo, son la punta del dedo pulgar, ¿cierto? Que esa sería como la porción para el día. Y si es para untar, sería la punta del dedo del índice. Obviamente no del grosor, sino como la cantidad, pues, que equivale aproximadamente a unos dos gramos, que es una cantidad realmente pequeña. ¿Y el dulce? Y el dulce, nosotros... ¿Con qué meimo el dulce? ¿Con el del brazo? No, no, lo que pasa es que el dulce... Del cuerpo, el tamaño del cuerpo no puede ser. No, porque las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud todos los años están sacando una reducción cada vez mayor en el consumo de grasas y azúcares. Entonces, regulan las grasas con cantidad y regulan los azúcares, pero por porción de alimento. O sea, ya es los gramos de azúcar contenidos en la porción de alimento. Esa sí, pues, queda muy difícil medirla como en el tamaño del cuerpo, no, porque no está ahí indicada. No, pues, y a los niños restringirles el azúcar, yo creo que es de las cosas más difíciles que hay. Sí, pero la recomendación es que, por ejemplo, el primer año de día los niños no deben recibir nada de azúcar. Nada es nada. Nada es nada, ni agua panela simple, como les digo yo a las mamás, nada es nada, ni productos, obviamente, que contengan azúcar. Como tal, ni azúcar, ni miel, ni panela, pero tampoco productos que contengan azúcar. Ahora, en esta onda de lo saludable, muchos de los productos incluso tratan de hacerlo visible en su etiqueta, bueno, no en su etiqueta, que es nuestro tema de hoy, concentrado en la tabla esa nutricional, sino en su etiqueta como empaque, ¿cierto? Y por algún lado dice, este producto es saludable, o este producto es orgánico. No contiene gluten, no es otra cosa. Lo hacen de alguna manera visible. ¿Uno cómo constata que eso es cierto? Bueno, ¿quién vigila o quién supervisa eso? A nivel mundial hay una cantidad de instituciones, pues como a nivel de gobierno, que regulan los aditivos, por ejemplo, que tienen los alimentos, y lo que debe contener una etiqueta nutricional. Porque además, perdón, y hago la aclaración enfocada a nuestro público, particularmente los productos para los niños, eso es que con adición de no sé qué, de fósforo, de hierro, de A más B más C, de no sé cuál, y uno este. No, para ir comprando la super fórmula. Ya, uno con el aviso cae. Eso es muy importante porque en la mayoría de los casos los alimentos no son fuente. Pueden tener aditivos de, pero no ser fuente de. Entonces, que una etiqueta de un producto diga que tiene adicionado calcio, no necesariamente significa que es un alimento fuente de calcio. Puede tenerlo adicionado, puede hacerle un producto obviamente más llamativo, pero no necesariamente ser más saludable. El que es fortificado es el que tiene una mayor cantidad relacionada con el requerimiento diario. Entonces, por ejemplo, yo necesito al día dos miligramos de hierro, y el producto tiene un miligramo, por ejemplo, de hierro. Entonces, ese tipo de productos son fortificados y son fuente de. Pero el que tenga adicionado, normalmente ahora lo vamos a ver en la práctica, en la etiqueta, van a darse cuenta que muchos de esos aditivos ni siquiera están contemplados como para que cumpla con los mínimos requisitos. Y volviendo a eso, ¿encuentra uno una certificación por ahí, vigilado por...? Sí, generalmente por la superintendencia. Nosotros tenemos a nivel mundial el Códex Alimentario, tenemos la FDA, que es la que administra medicamentos y alimentos en Estados Unidos, y Colombia tiene una norma, que es la resolución 333 del 2011. En esa resolución habla sobre los aditivos, sobre lo que se puede colocar o no, sobre qué va para los niños menores de cuatro años, sobre cuánto es la cantidad de sodio, cuánto es la cantidad de azúcar, cuánto es la cantidad de grasa permitida. Bueno, y qué pena la pregunta, pero pues estamos en Colombia y es una realidad. ¿Qué tan confiables son estas entidades? Son confiables, son confiables, sí, porque esta es vigilada por el ministerio. Entonces, la etiqueta exclusivamente debe declarar, obviamente, lo que el producto trae, ¿cierto? Incluso yo creo que ustedes han visto que han salido en clubes o propagandas que la gente abre el paquete y destapa y entonces eso no trae 25 gramos de papa, sino que trae 5. Eso iba a preguntar, por ejemplo, la etiqueta de los paquetes de Mecato debería decir cuánto aire trae, porque hay paquetes de papitas con los que uno puede hacer dos inhalaciones y le alcanza. Lo que pasa es que los paquetes tienen una idea de contener como unos 50 gramos, pero la gente no lee la parte pequeñita de la etiqueta que dice 20 gramos de producto. Entonces, normalmente, ese tipo de productos no tienen más de 25 gramos. Y realmente, ahí no te están engañando, te están diciendo que tiene 25 gramos. 25 gramos de producto es un cuarto de papa, así de sencillo. Simple. Vamos a la línea porque está Alejandra, mamá de Esteban y Lucía. Alejandra, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. ¿Contentos de escucharte? No, nosotros también acá en la familia contentos de verlos ustedes todos los días en el programa, que nos parece muy bueno. Qué bueno, súper Alejandra, muchas gracias. ¿Qué nos quieres contar o preguntar? Es que, mira, la duda que yo tengo es, nosotros como las mamás, como tenemos los niños tan pequeños, ¿cómo podemos reemplazarle los dulces que en esas son tan, pues, para los niños se genera como tanta adicción, porque otros dulces se los podemos cambiar para que le generen, pues, como mayor alimentación? Porque, de todas formas, uno puede ofrecerle las papitas y no el bonbon boom, ellos van a escoger mejor el bonbon boom. Entonces, ¿cómo qué hacer para, o cuál es un método chévere o bueno que yo pueda ofrecerle a los niños de ahora para cambiarle el bonbon boom por otro dulce más divertido que pueda ser también alimenticio para ellos? O puede ser un bonbon boom de coco hecho con panela, ¿o cómo es? Sí, que además tenga leche, es clave y ella lo va a aprender cuando veamos la práctica de la etiqueta. Cuando uno destapa la etiqueta nutricional de un bonbon, por ejemplo, que solamente contiene azúcar, entonces el producto dice, calorías, 80, gramos de azúcar, 20, entonces uno dice, 20 gramos de azúcar por 4 calorías que aporta cada gramo de carbohidratos son 80. Las 80 calorías que el niño está consumiendo son a expensas de qué? Solamente azúcar simple. Pero si ella encuentra otro producto y dice 80, pero resulta que el producto dice proteínas 2 gramos, grasas 4 gramos y carbohidratos 3 gramos, inmediatamente ella va a identificar que el producto no solo tiene azúcar, sino que tiene adición de otros nutrientes. Y cuando ella lo mira en la etiqueta, se dará cuenta que ese producto primero, que es el bombón, en los ingredientes, ¿qué traerá? Azúcar. Y colorantes. Azúcar, colorantes y aditivos. Y el otro normalmente, ¿qué dice? El palo. Exacto. Y el otro, entonces dirá leche, cocoa, cacao, grasa emulsificada. Entonces, ahí también está, es decir, como decías tú en el principio. La pispicia, como dirían las abuelitas, la pispicia de la mamá. Claro, es que ahí era lo que tú decías, pues es que uno no se puede ir con la nutricionista ni con el traductor a comprar, pero cuando uno mira los ingredientes y inmediatamente uno dice, no, pues es que esto no tiene azúcar. Pero también aplica al sentido común, ¿no? Por ejemplo, un helado, uno sabe con qué lo hace, una torta, eso tiene huevo, leche, harina. Porque las paletas de agua solo tienen azúcar, el helado de crema, exacto, el helado de crema si trae leche, azúcar, huevo. Y las paletas de fruta y las paletas hechas, que no dicen paletas, sino crema, vamos a chupar crema. A chupar crema. Ahora, pero tengo una pregunta a propósito del azúcar, porque no muchas veces se encuentra, todos los azúcares son iguales, porque uno encuentra azúcar lactosa, fructosa, hay otra, todas las terminadas no saben. Son diferentes azúcares, son igual de dañinos, son igual de buenos. No, cuando uno mira la etiqueta, en la etiqueta aparece como carbohidratos. Y la norma en este momento exige que se especifique qué tipo de carbohidratos. Entonces, si en el carbohidrato dice lactosa, es porque seguramente el producto trae leche. Y puede decir azúcar, puede decir polímeros de glucosa, puede decir fibra, que aparece dentro de los carbohidratos que son los no digeribles. Entonces, no todos los azúcares son iguales. Por eso es importante que, por ejemplo, si tiene lactosa, evidentemente será un buen producto con toda seguridad. Pero si solamente tiene sacarosa o azúcar, o como aparece en la etiqueta azúcar como tal, y es la única fuente de carbohidratos, hay uno se entera que el producto tiene una gran cantidad de azúcar y que el producto realmente no sería tan bueno para los niños. ¿Qué de esto, eso se llama como ingredientes? ¿Qué de esto son los ingredientes? Ellos son, es decir, en la etiqueta son los componentes y en la parte de abajo son los ingredientes, porque la etiqueta trae una información nutricional y trae una información abajo que son los ingredientes con los cuales se hizo el producto. Entonces, ¿cuál de esos componentes y cuál de esos ingredientes? Definitivamente no. No, no, si los leemos ahí, desecha el producto. Sáquelo del carrito. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que causa? Si, por ejemplo, ve tartracina, que es uno de los aditivos colorantes catalogados por la Organización Mundial de la Salud y aparece dentro de la... De hecho, yo hice una revisión previa pensando que pronto lo habían sacado de la lista de peligrosos y no lo han sacado, ¿cierto? Entonces, la tartracina, que es el colorante amarillo, o el amarillo número 5 o 6, entre más amarillo, pues obviamente más colorante tiene. Lo que le mancha, me canto que le mancha uno los dedos. Sí, exactamente. Ay, pero digamos. Es que hay muchos. No, pero sí, pero hay unos muy comunes, ¿no? Los chistris, los boliquesos, los doritos. Los doritos. Hay muchos. Hay bebidas que traen tartracina. Los juguitos de caja, muchos de ellos traen muchos. Los que son amarillos normalmente traen tartracina. Sal de mango. La tartracina no se elimina del cuerpo, ¿cierto? Inhibe la absorción de la vitamina C. Entonces, es considerada como uno de los aditivos peligrosos. La sacarina, que era... Y peligrosos, espere, peligrosos, porque entonces aquí más de una mamá debe estar... Mis hijos sí que han comido chistros. Eso. Pero... Con la lonchera todos los días. Voy a hacer la aclaración. Peligroso es que ni uno, ni uno al mes, ni uno a la semana, ni uno por allá esporádicamente... Peligroso es que... O se lo pueden comer, o pues lo pueden probar. Es decir, si el producto está en el mercado, obviamente no es un producto no solo para la salud. Exacto, no lo va a matar. Y las que son pacientes mías y están viendo el programa, ya estarán diciendo, ahí está pintada la doctora, porque es lo primero que les pongo en las recomendaciones. Allá está pintada naranja. Nada de tartracina, nada que contenga sacarina, porque era el endulzante que se usaba antes de la sucralosa, la stevia, el aspartame, ¿cierto? Y el asesulfame K. Entonces, la sacarina, anteriormente era el endulzante que se usaba para reemplazar el azúcar. La sacarina ya no está pues para utilizar. Anteriormente se usaba para pacientes a los que uno les recomendaba productos para diabéticos. Pero hoy, hoy encontramos productos. O sea, en este momento no los encuentra uno, pero deben tenerlo presente. Los productos que tienen aspartame y asesulfame K, la mayoría son seguros, pero la dosis en niños hay que tener mucho cuidado porque los adultos podemos tolerar una dosis más alta. ¿Esos son qué? ¿Los light? Esos son los light. Apartame del aspartame, mejor dicho. Apartame más o menos. Por ejemplo, las carnes frías tienen nitritos, tienen nitratos que son para conservar, les inyectan humo, que a los niños les encantan las cosas ahumadas. Ese tipo de productos, es decir, lo que tenga nitrito, nitrato y humo, es mejor mantenerlos de poquitas veces en la casa para el consumo. Usted se acaba, se acaba, se está preocupando. ¿Están esperando con qué va a salir? No, nitrito, nitrato, nitrato y comprarlo. Nos vamos a ir a la pausa, nos coge la noche y ya regresamos. Nos vamos con el dato y hablamos de las etiquetas de los alimentos, que será nuestra práctica de hoy. ¿Cómo se lee? ¿En qué orden están distribuidos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo entender esos porcentajes que a veces a nosotras las mamás no nos dicen nada? Mientras lo tengamos contento y comiendo, uno dice, está comiendo, déjelo. Pero no. Vamos a la pausa, aquí está el dato y ya volvemos. Nuestro dato hoy en Paso a Paso nos cuenta que los estantes de las tiendas de alimentación están llenos de alimentos cuyos envases prometen que ayudan a lograr los objetivos. Pero más allá de las promesas, es importante que se fije atentamente en los valores nutricionales, los ingredientes y la cantidad de calorías de los alimentos que compra y que entienda el modo en que esta información influye en la alimentación saludable de su familia. Ya regresamos a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso. Ahí teníamos a nuestros pequeños hablando de sus comidas favoritas en Soltando la Lengua y muchos, espagueti, pastica, mucha pasta. ¿Cómo hubiese casado? Es un desepalador muy bueno. ¿Cómo hubiese casado, espagueti, banano y papa? Ah, no, y la otra tiene buen apetito, espaguetis, ensalada, carne, arrocitos. Muy bien, pero enseguida va a preguntarles qué tan buena es la pasta. Va a recibir una llamada y enseguida me cuentan ahora. Porque ahí está Sebastián, papá de Luciana. Punto para los papás. Qué bueno, Sebastián, bienvenido a Paso a Paso. Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y vos cómo vas? Muy bien, excelente. Para felicitarlos por el programa, excelente el tema que tienen hoy. Gracias, Sebastián. Vale, es una pregunta que me causa bastante curiosidad y es, al momento de nosotros ir al supermercado a comprar las loncheras de nuestros hijos, siempre vemos que es un poco difícil hacer los alimentos preparados desde casa. ¿Cómo hacemos para preparar un buen menú basado en las etiquetas para nuestros hijos de la lonchera? Ah, súper, Sebas. Justo con nuestra experta de hoy hicimos, no hace mucho un programa sobre las loncheras, que lo encuentras en YouTube así detallado, Loncheras para los niños, Paso a Paso, Telemedellín, Loncheras para los niños. Pero pues le podemos responder igual y que él amplíe su tema viendo, consultando en YouTube. Igual la idea es que cuando vaya al supermercado busque productos, por ejemplo, que no tienen rellenos de crema, que sería lo ideal, ni que tienen cubiertas alrededor, gaseosas no, jugos de caja no, gomitas no, caramelos no, que era lo que estábamos hablando, que son como calorías vacías. No, pero diga que sí, porque entonces aquí nos queda... Lo que sí, pan, galletas, tostadas, por ejemplo, los quesos, que son una muy buena alternativa, yogures, cereales. Hay productos de paquetico, por ejemplo, los ponqués, que no tienen ningún tipo de relleno, a los niños les gusta y es una muy buena porción. Empacarles, por ejemplo, los cereales, en este momento las barras, que las barras son deliciosas para los niños y les gustan mucho, también es una buena alternativa. Entonces, la idea es que entre menos como que... Chocolatinitas de esos del avión, ¿cierto? La chocolatina pequeña, por ejemplo, es una buena alternativa. Las cosas, por ejemplo, que vienen, las mermeladas, las panelitas, por ejemplo, pequeñas que vienen con coco, porque son mecatos, traen azúcar, pero además de azúcar traen otros nutrientes, traen leche, traen proteínas, entonces, obviamente, por eso... O sea, repartiditas las cargas. Repartiditas las cargas, como hablamos al principio de la alimentación saludable. Y seguro, Sebas, ahorita que entremos en detalle ya, con lo de las etiquetas, vas a entender muy bien o adquirir como herramientas para seleccionar los productos según las etiquetas. Antes de irnos a la práctica, hay una pregunta que quiero resolver, y es toda esta confusión que existe alrededor de los alimentos light, dietéticos, orgánicos, saludables, yo ya ni sé qué es todo eso. Bueno, hay una normatividad que habla sobre los alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos, las empresas deberían sustentar que ellos tienen unas áreas de tierra a los que les utilizan una muy poca cantidad de abonos y fertilizantes. Eso es lo que hace que un alimento como tal sea orgánico. El alimento orgánico es el que menos cantidad de abono y fertilizante tiene para su producción natural y obviamente es el que menos manipulación tiene. Y también el que menos dura. Y obviamente es el que menos dura porque no tiene aditivos y no tiene conservantes, entonces son alimentos que normalmente son muy perecederos, entonces se dañan rápidamente. Pero si es orgánico con conservantes, no le crean. No, raro que sea orgánico con conservantes, no es común. Exactamente, le meten a uno raro. Listo, orgánicos, light, dietéticos. Los alimentos light y los alimentos dietéticos, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando compra un alimento light y cuando compra un alimento dietético. Los light regularmente obedecen a una reducción en el contenido calórico, ¿cierto? Es decir, entonces un producto que es light es con base en el producto original. Entonces el producto original tiene 100 calorías y el producto light tiene un 30% menos de calorías. No significa que sea dietético. Como el que te da energía y la meta la pones tú, que están los dos productos. A mí ese me mantiene enferma. De lo que te gusta, ¿o qué? Porque yo estoy... No, de las mismas. Me mantiene enferma. No, es porque realmente no es light. Ni aunque su etiqueta lo diga. Pero entonces vuelvo a la pregunta ahora. No es un producto light. No es un producto light. Lo que pasa es que le reducen 10 calorías y ya lo saco como light. Pero 10 calorías con relación al producto original no es un producto light. Los productos dietéticos regularmente obedecen a la sustitución. Pero los light, así hayan sido reducidos en sus calorías, son saludables. Hay algunos que son saludables, pero hay que tener presente porque hay personas que dicen yo me voy a consumir esta chocolatina que es light. Entonces la chocolatina original tiene 80 calorías y la light tiene 40 y se comen dos. No hizo nada. No hicimos nada. Genial. No, aquí sí, aquí es un trabajo el perraco. Pero bien, no, no, pero el ejemplo es fabuloso porque ese... Sí, porque es lo que la gente hace. Es porque es lo que la gente hace. Los dietéticos normalmente obedecen a productos que son sustitutos, exacto. Yo sustituyo el azúcar por un edulcorante. Entonces es un producto dietético porque es un producto que tiene, por ejemplo, cero calorías de azúcar. Entonces esos son productos dietéticos. Normalmente las líneas dietéticas obedecen a productos que han sido sustituidos en su azúcar normal por un edulcorante, es la mayoría de los casos. Y los light, pues no solamente tienen reducción en el contenido de azúcar, sino que también tienen reducción en el contenido de grasa. Y ya empiezan otra, o como otra clasificación, entonces empiezan a hablar de los livianos, ligeros. Exactamente. Mejor dicho, aprendamos a leer estas etiquetas a ver si salimos de dudas y entendemos qué es lo que podrían saludablemente comer nuestros hijos y qué definitivamente no. Aquí está la práctica. ¿Con cuál etiqueta nos vamos a ir? Yo quiero preguntarnos acá, Nora, la voy a interrumpir. Pregunta. ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de poner en la etiqueta de un producto, consumas después de abierto? Eso no es obvio. No, lo que pasa es... Que consumas después de abierto, obvio, pero... Entonces, ¿cómo, pues, cómo? Pero te voy a explicar por qué. Es porque cuando uno destapa un producto, inmediatamente entra en contacto con el oxígeno y el oxígeno hace que los productos se dañen o se deterioren. Perezcan, perezcan. Exactamente. Es la razón por la cual la recomendación es consumase después de abierto, porque ya entra el oxígeno, ya entrar en contacto con el oxígeno, hay que consumirlo rápido porque se puede deteriorar, porque las bacterias empiezan a hablar. Leo, obviamente, está molestando, pero tiene toda la razón. ¿Cómo se va a consumir un producto sin destaparlo? En fin, aquí está entonces la práctica y comencemos. Vamos con el ejemplo de la etiqueta. Don Henry, por favor, que nos trajo la DOC, para que conozcamos de manera general cómo está estructurada una etiqueta de un alimento. Ahí está. Bueno, entonces, lo primero es que las etiquetas nutricionales siempre van a encontrar en la parte superior, que es la letra más grande de la etiqueta. ¿Cuáles son las porciones que están contenidas en el producto que, obviamente, nosotros vamos a consumir? ¿Cierto? ¿Qué sería esta primera parte? ¿Va a señalar? ¿Acá? Esta. Esta primera parte. Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la cantidad de porciones que tiene ese producto como tal. La segunda parte de la etiqueta, que es este pedazo que nosotros vemos acá, nos está hablando de cuál es la porción realmente que trae ese producto. Es decir, una porción. La porción, exactamente. En esta etiqueta como tal, por ejemplo, lo que está diciendo es que por cada paquete, ¿cuántas porciones trae? Ocho. Ocho. Dice en la parte superior. Y que cada una de las porciones tiene 55 gramos. O sea, cada porción es de 55 gramos. Posterior viene a mencionar las calorías, que son, obviamente, una de las letras, obviamente, pues, más grandes que deberían como apreciar. Y en el tema de las calorías hay una cosa muy importante, y es que las calorías son por porción. Significa que si yo me como una porción de 55 gramos, efectivamente me estaré consumiendo 230 calorías. Pero si yo me como todo el paquete, multiplique por ocho, exactamente. Entonces, ahí es donde hay que tener en cuenta. Relación porción-calorías. Relación porción-calorías con el número de porciones que trae, obviamente, el paquete. Y en la parte de abajo nosotros vamos a encontrar que esos primeros alimentos son los que en menor proporción se deben consumir, porque son las grasas, el sodio, los carbohidratos, y son la primera parte de la etiqueta. Es decir, que los productos que se encuentran en mayor concentración o contenido aparecen de primeros en la etiqueta. Sí. Si lo primero que me enumera es la proteína, bien, este está bien. En la mayoría de los casos, el primer alimento es el más predominante, normalmente, o el que más porcentaje del valor calórico total de ese producto como tal tiene, ¿cierto? Entonces, no se cumplen todos los casos. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de etiqueta de la FDA, que ellos hicieron una modificación, donde hacen un llamado a que los que sacan etiquetas, por favor, coloquen el tema de calorías grande, para que la gente los pueda identificar, que esa es una de las cosas importantes. La parte inferior de la etiqueta, que para mí es de las más importantes, es muy preocupante. La letra chiquita. La letra chiquita. Porque son las cantidades reales bajo un porcentaje de valor calórico total diario, y que son los que deberían estar en mayor proporción, y siempre están en menor proporción. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, que un producto tiene como esa etiqueta, el 10% de vitamina D, pues, lo que tiene realmente es poco, es decir, el alimento fuente de vitamina D no es, y el alimento fuente de calcio no es. Entonces, es muy importante porque en este momento la industria se ha encargado de sacar paquetes que no son porciones individuales, sino paquetes que tienen más de una porción, pero que realmente los niños se comen el paquete. Entonces, cuando se comen el paquete, se consumen 4 o 5 veces el sodio, 4 o 5 veces los carbohidratos, 4 o 5 veces las grasas, y está de moda el azúcar simple, las grasas trans, la cantidad de sodio, la fibra que contiene. Las grasas trans, ¿un qué? ¿Unas calorías LGBTI o qué? No. Las grasas trans. Son las que le tapan a uno las arterias y hacen que le dé el infarto. Ah, ya, ya. Porque sí, hay un poco de grasas. Sí, que las saturadas, que las trans, que las calorías de la grasa. Yo había apuntado aquí, saturada, monoinsaturada, poliinsaturada. ¿Cuál de todas es la que causa estos bananos? La etiqueta nutricional debe contener la información de grasa total, y luego tiene que especificar qué tipo de grasa tiene. Los productos para niños, es una norma de la Organización Mundial de la Salud, deben contener menos de 1.5 gramos por cada 100 gramos de grasa saturada. Y deben contener... Tapo, tapo, que no la agarre. Menos de 1.5, vamos a apuntar. A ver. Menos de 1.5 gramos. Menos de 1.5 gramos de grasa saturada por cada 100 gramos de producto. O sea, en este producto que nos decían, 55 gramos por porción. Dice 55, vamos a mirar la etiqueta. Sí, volvamos a la etiqueta, porfa. 55 gramos por porción. Vamos a mirar la etiqueta. Entonces, la etiqueta dice que el total de grasas son 8 gramos, y que de grasa saturada tiene un gramo que equivale al 5% por porción, y la porción es de 55 gramos, es decir, que en 100 gramos de producto tendríamos 10% de grasa, es decir, que este producto es alto en grasas, porque no tiene menos de 1.5 de grasa saturada. Manténgase fuera del alcance de los niños, dice abajo. La mayoría de estos productos traen grasa transero, y la recomendación es que la grasa trans aparezca en cero. Pero, Tapo, yo ya me preocupé. Ya me ocupo para la compra de la lonchera. Sí, 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 no, esto va a ser... Tocar, cambiar el mercado. Hay productos que tengan esta tabla invertida, como queremos que sea, la letra chiquita arriba, y que realmente cumplan con estos estándares que estamos nombrando, o no los vamos a encontrar, y lo que tenemos es que encontrar como un punto medio y negociar. Lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio. Ustedes no van a encontrar etiquetas nutricionales que tengan la etiqueta invertida. Es decir, pueden encontrar que la tengan lineal, que la tengan dual, pero normalmente siempre van a encontrar primero las grasas, van a encontrar los carbohidratos, van a encontrar el sodio. Uno, porque es de normatividad, es de reglamentación. Y dos, porque es sobre los nutrientes, a los que obviamente el Estado y los gobiernos y la Organización Mundial de la Salud llaman la atención, porque son los que hay que cuidar al momento de consumir. El sodio, por ejemplo, es uno de ellos. Eso iba a preguntar. A nosotros los papás nos queda quizá muy difícil entender estos valores. Que si el 10% de grasa, que si el 100% en no sé cuánta, pero ¿qué nos debemos fijar que tengan los alimentos para los niños? Si uno ve que dice lactosa, bien, voy bien. Si uno ve que dice vitamina, que necesita un niño. Si uno ve que dice excesivo sodio, deséchelo, como por ejemplo son los embutidos, y tratamos de evitarlos. Por eso los odio. Como de manera general, ¿en qué nos debemos fijar? Porque realmente, pues sí, tocaría en serio irse de calculadora en mano, a leer las etiquetas. Eso no va a pasar, así como tampoco vamos a encontrar el producto perfecto. Pero más o menos sí podemos detectar, porque creo que pasa en todos los hogares, que en los mercados generalmente uno consume siempre los mismos productos. Uno se casa, como dirían las mamás, con ciertas marcas y con ciertos productos, independientemente del estrato, independientemente de las posibilidades y del lugar donde se mergue, hay cosas a las que uno va a la fija. Entonces, ¿qué nos debemos fijar? Que tenga especialmente qué y que no tenga qué. Fíjense, por ejemplo, en los ingredientes. O sea, antes de mirar la etiqueta y los porcentajes, si uno mira los ingredientes, con los ingredientes va ganando. Por ejemplo, si uno encuentra los ingredientes, leche o suero de leche, o encuentra azúcar, o encuentra, por ejemplo, grasa vegetal, o encuentra emulsificantes, o encuentra huevo, uno se da cuenta que ese producto tiene ingredientes que son muy importantes. Por ejemplo, si ustedes ven un producto que tiene más de 100 o 120 miligramos de sodio, ya con la porción, ya uno ya sabe que no lo debe comprar. Ese estándar me gusta, es más de 120 miligramos de sodio, desecho. ¿En qué productos podría costar eso? ¿En los embutidos se encuentra más o menos el rango? En los embutidos y en la mayoría de los productos de paquete. Bajemos un poquito, en risito, para poder leer los ingredientes. ¿Sí se alcanzan a leer? Yo creo que esta no tiene ingredientes, ahorita que miremos uno de los... Ahorita vemos otra entonces con ingredientes. Pero si uno encuentra que un producto, en una porción, tiene más de 120 miligramos de sodio, empiécelo a desechar. Si tiene más de cuánta grasa, ese estándar me gustó. Por ejemplo, si tiene más de 5 o 10, o sea, más de 10 gramos de grasa, ya uno ya sabe que las calorías de grasa son altas. Si tiene más de cuánta azúcar. Si tiene, por ejemplo, más de 10 gramos de carbohidratos o de azúcares como tal, ya uno empieza a pensar que no. Grasa trans debe aparecer en cero. Entonces, ya hay etiquetas que uno ya por deducción, yo a las mamás en el consultorio les explico. Entonces, esta, por ejemplo, es muy buena porque esta es una etiqueta de un producto comercial que los niños consumen. Maduritos. Pero miren qué tan importante. Aquí dice que el tamaño de la porción es 30 gramos y que el empaque trae 4.5 porciones. Si trae 4.5 porciones, lo que yo les digo es que el paquete, como tal un niño, es capaz de comérselo. Entonces, el empaque dice que son 150 calorías, sí, por porción, pero tendría que comerse 30 gramos, que es un paquete de los pequeños. Si el niño se come el paquete completo, no se come 150. No se comió 150 calorías. Tiene 4.5 porciones, se come más de 600 calorías. Entonces, ya no se está consumiendo 6 gramos de grasa total, que equivalen a una cucharadita de las que son postreras, sino que se va a comer 25 gramos, que son 2.5 soperas, si se come un solo paquete. Entonces, así sucesivamente... Ah, no, es que si usted se los deja en la lonchera, él se puede comer varios paquetes. Con los paquetes hay que ser muy cuidadosos, justamente por eso, por el número de porciones, por el tamaño de las porciones y por la cantidad de sodio que tiene. Entonces, en la primera parte, pues, gruesa de las etiquetas, que ya la dividimos por parte, pero digamos que en la gruesa vamos a encontrar las grasas, los carbohidratos. La primera es el tamaño de la porción y el número de porciones. Sí, y ya me refiero a la gruesa. Luego las calorías y luego vamos a encontrar grasas, carbohidratos, proteínas, sodio y fibra. ¿Cuánto de proteína mínimo uno debería rigurosamente ponerse la meta? Eso ya depende porque hay productos, por ejemplo, ahora están saliendo productos tipo griego, por ejemplo, los yogures, que son productos que tienen más contenido de proteína que los demás, pero no necesariamente, por ser, por ejemplo, griegos, tienen menos cantidad de azúcar. Hay unos que son como un postre. Exactamente, y son muy altos en azúcar, son muy altos en grasa y efectivamente tienen más proteína, pero realmente dependiendo de para quién es saludable. A un niño que está haciendo deporte, pues, le sirve un yogur tipo griego por la cantidad de carbohidratos, grasas, proteína que tiene. Pero si yo tengo un paciente con una dislipidemia, pues, que está enfermo del colesterol, de los triglicéridos o que es diabético, pues, el producto es bueno, pero para ese tipo de paciente no es saludable. No dejan ruinas bien. Antes de irnos a la pausa, ¿qué son las famosas calorías? Porque es que alguna vez leí un meme que decía que son unos pequeños bichitos que se meten al vestir y encogen la ropa. Está buena la definición. Bueno, cuando nosotros hablamos, porque además me imagino que han encontrado que hay calorías, kilocalorías, kiloyulos. Calorías de la grasa. Calorías de la grasa, calorías de los azúcares. Entonces, ¿es la cantidad que se necesita para elevar la temperatura? Pues, eso es una definición técnica de un kilo de agua, ¿cierto? Bueno, eso es una definición técnica. Pero nosotros encontramos en el término de calorías que los macronutrientes tienen diferentes calorías. Entonces, por ejemplo, las proteínas y los carbohidratos por cada gramo tienen cuatro calorías. Y las grasas por cada gramo tienen nueve calorías. Entonces, cuando yo leo calorías de grasa y me dice que son noventa calorías de grasa, es porque si yo lo divido en nueve... Déjalo ir. Si eso dicen, déjalo ir. Si yo lo divido en nueve, que son las calorías que aportan las grasas, va a tener diez gramos de grasa. Entonces, era lo que yo les he explicado ahora con el tema del azúcar. Hay productos que dicen 80 calorías y las 80 calorías son de azúcar. La idea es que los productos traigan una distribución de las calorías. Todas no pueden ser de grasa, todas no pueden ser de proteína, todas no pueden ser de carbohidratos para que sea un alimento saludable. Trabajo en equipo. Se supone que debe ser obviamente distribuido. Muy bien, nos vamos a la pausa. Aquí están nuestras grandes citas pequeñitas y ya regresamos con otra etiqueta para que sigamos aprendiendo de esto y de su importancia a la hora de escoger los alimentos para los hijos. Muy a propósito del tema, estas grandes citas pequeñitas que nos cuenta Samuel, hijo. Le dijo la mamá a Samuel. Hijo, mira mi barriga, estoy esperando un bebé. Deje de ser mentirosa, mamá. Usted lo que está es muy gorda. Un embarazo de muchas calorías. 4 años, ni los niños, ni los leggings, ni los borrachos dicen mentiras. Ahí está. Ya volvemos a paso a paso. Ahí está, Miguel. El Ángel, nuestro mamarazzi de paso a paso quemando calorías, quemando calorías, jugando. Recuerden enviarnos sus videos y fotografías, paso a paso arroba telemedellín.tv. Seguimos analizando etiquetas y aprendiendo a leerlas. Ahora, ¿con qué otra? Omoni, ¿tenía pregunta ahí? No, aquí estoy revisando el cuestionario que además la doc me dijo, usted, ¿de dónde saco estas preguntas? Pero es que yo tengo todas las del mundo. Entonces, estoy aquí chequeando cuáles nos hacían falta, pero antes de irnos a la pausa, me dijo algo súper importante. Hemos revisado varias etiquetas que contienen varias porciones dentro del mismo paquete. Ahora, vamos a revisar esta que tenemos aquí, que es al unísono, individual, ¿cierto? Para que nos haga la claridad. Son las que idealmente deberíamos comprarle a los hijos. Sí, una sola porción. Una sola porción. Y ya, y se acabó y ya. Lo ideal es que sea una sola porción. No es negociable. Entonces, por ejemplo, esta es una porción que es un tamaño, que es un vasito de 200 gramos. Tiene 130 calorías por porción. En esta parte no se alcanzan a desear los ingredientes, pero si nosotros la giráramos, encontraríamos que tiene leche, tiene azúcar, tiene aditivos. Entonces, miren que la etiqueta ya inicialmente empieza diciendo que la grasa saturada son 2.5 gramos. ¿Por qué son 2.5 gramos si es de grasa saturada? Nosotros vamos a encontrar que los alimentos de origen animal, como la leche, por ejemplo, las carnes de res, las carnes de cerdo, el pollo que nosotros nos consumimos con la piel, tiene grasa saturada, que es la grasa sólida como tal. Pero miren que también vemos, por ejemplo, que tiene 80 miligramos de sodio. Es muy alto o está bien para la porción. Por ejemplo, ese, para una porción de 200 gramos, yo les había dicho, si tiene más de 120, uno lo descarta. Este, por ejemplo, en 100 gramos tendría 40 y la porción es 120 por cada 100, o sea que este es un producto que realmente es bajo en sodio. Si nosotros miramos, por ejemplo, los azúcares, tiene 14 gramos de azúcar. Entonces, hay una buena porción, obviamente, de las calorías a expensas de los azúcares, pero este es un producto lácteo. Entonces, no solamente tiene azúcar, sino que miren que también tiene proteínas. Entonces, miren que, por ejemplo, en la porción tiene 5 gramos. Eso es muy buen producto, ¿cierto? Es decir, ya el niño ya solito se está consumiendo 5 gramos de proteína cuando se consume este vasito de lácteo. Eso es un yogur, ¿cierto? Es un kumis. Es un kumis. Y, ah, pero no cualquier yogur. Entonces, yo iba a preguntar si estos yogures siempre vamos a la fija y son unos buenos productos, porque son como estándares, pero no es yogur sino kumis. No siempre, miren, por ejemplo, este producto que estábamos viendo es un producto de 200 gramos con 14 gramos de carbohidratos o azúcares. Y hay productos de 100 gramos con 20 gramos de azúcar, o sea, la mitad de la porción y un poquito más de azúcar. Entonces, no siempre cuando encontramos estos lácteos realmente son bajos en azúcar, porque hay unos que son muy dulces y que de hecho tienen hasta 18 y 20 gramos de azúcar. O sea, es como si cogieran dos cucharadas soperas y se las adicionaran a 100 centímetros cúbicos, que es la mitad de ese vasito. Leo, ¿tienes preguntas? Sí, no sé si sea muy obvia, pero es que lo veo en casi todas las etiquetas, o no sé si en todas las etiquetas, que todo el rango es a partir de 2.000 calorías. ¿Por qué 2.000 calorías? ¿Es lo que debemos consumir diariamente? ¿Es igual para los niños? No, es porque las recomendaciones están basadas en una dieta para un adulto promedio. Las recomendaciones, por ejemplo, según la ley 33 dice, la 3.33 dice que son 2.000 calorías, que es para población mayor de 4 años. Entonces, ustedes me van a preguntar, pero entonces los niños necesitan más o menos, necesitan menos. Porque un niño, por ejemplo, puede requerir 1.000, 1.200 calorías, 1.500. Entonces, los productos específicamente en general, pues cuando uno va a comprar, los productos no están diseñados para niños, los productos están diseñados para población adulta y para población que tiene más de 4 y 5 años. Por eso, cuando uno compra para niños y a uno le dicen mucho, ay, no, doctora, es que eso es muy difícil, porque es que yo voy con él y él empaca todo lo que ve en el supermercado. No se lo compre, o sea, comprele otro tipo de productos, lo que hablábamos en las loncheras. Claro, es que no estamos diciendo que no le compre nada de paquete, pero realmente lo de paquete que pueden comprar los niños y que se les puede llevar en la lonchera es muy reducido. El mejor negocio que uno puede hacer es dejarlos, cuando va a ir al mercado, dejarlos con la mamá o con la alfena y no llévalos, les sale mejor. Doctora, muchas gracias y pues para terminar, creo que dejé la pregunta con la que debíamos haber empezado, pero es un buen mensaje final. ¿Por qué la importancia de saber leer estas etiquetas? La importancia de las etiquetas nutricionales es porque nosotros a lo largo del tiempo hemos encontrado más niños con sobrepeso, más niños con obesidad. No era de rutina tomar presión arterial en los niños, porque uno no espera encontrar un niño hipertenso. Pero en este momento estamos encontrando niños hipertensos, tenemos niños que tienen glicemias altas, tenemos niños con colesterol alto, o sea, niños con dislipidemia, tenemos niños con esteatosis, que es que el hígado se les pone graso y no es alcohólica, ¿cierto? Entonces, cada vez más cobra más importancia la alimentación saludable y definitivamente en las etiquetas está toda la información que uno necesita para saber si compra o no compra. No necesariamente nos tenemos que ir con lupa y a revisar obviamente todo, pero eso es una actividad de práctica que uno va cogiendo. Pero si nos llevamos con unos estándares, uno se va desechando y vamos aprendiendo y ahí está el programa. Pero es muy importante ir con lupa para no ser el alipo. Y mañana lo repiten y quedará en YouTube para consultarlo una y cuantas veces sea necesario hasta que tengamos un estándar claro. Mañana celebraremos en este programa el Día del Padre con un padre que yo fuera a ustedes, no me lo perdería. En realidad con dos padres. Y aquí los... mañana los esperamos, mejor dicho, dos de la tarde. Chao, feliz tarde. Doc, gracias. No, a ustedes, gracias. A luego, chao. Música 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 Gracias por ver el video.